Esta tinta de labios es la más bonita y duradera que hemos probado, vean esa pigmentación para comenzar, la presentación está hermosa, es una botellita de vino y lo mejor de todo, vean ella como restriega sus labios y eso no se sale. Tengo por aquí los que está probando la chica, yo me confundí y compré estos que ya subí el video y no me funcionaron, así que tengan cuidado a la hora de comprarlo, por eso a veces compran el equivocado y vienen a mi video a decir no me funcionó, porque compraron el equivocado. Yo les voy a dejar el link de estos arriba en mi biografía, de los que sí funcionan, para que luego no digan que no funcionó cuando compren el equivocado. Se consiguen en Amazon, yo ya las he probado varias veces, pero ustedes me volvieron a etiquetar y yo sé que hay nuevos seguidores que no conocen el producto. Vean qué hermosas, y a mí me gusta muchísimo esta, siempre me gusta andar una en el carro, una en el bolso, porque ajá, vean esta pigmentación, hablemos de esto. Luego van a tirar el exceso, van a quitar el exceso para que les quede como los labios rojitos o rosados, depende del color que se pongan. Y vean lo hermosa que queda, ahora quitan el exceso, así. Ahora nuestra parte favorita, no se transfiere. Vean esto, yo siempre prefiero tintas a la violet de larga duración, porque con una tinta no se siente como los labios resecos, no se siente nada.